Ahí estás en el video indicado. Vamos a empezar con las primeras guías que son las más básicas que debes de saber para tu poder iniciar en este juego. Este video va dirigido a esas personas que están ingresando nuevamente y que están interesados en saber en qué consiste este juego. Bueno chicos, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Ahora mismo en pantalla te estás viendo lo que es una estadística. Estas estadísticas son muy importantes porque estas estadísticas son las que nosotros tenemos que ir aumentando para que nuestro personaje se ponga muchísimo más poderoso. En estas estadísticas como estás viendo hay cinco cualidades diferentes. Entre ellas tenemos, vamos a decir ahora mismo lo siguiente para que ustedes sepan. Entre ellas tenemos lo que es combate, tenemos defensa, tenemos espada, pistola y blood fruta. Yo me centro mucho en lo que es el combate, la defensa y la blood fruta. ¿Por qué? Porque el combate es la estadística que esa va a ser que te compres más duro a tu contrincante. La defensa es para que tú puedas aguantar los golpes que te dan tu contrincante y la blood fruta es porque en la blood fruta son unas frutas que te dan superpoderes. Y esos superpoderes van a hacer que tú hagas habilidades muy especiales y así vas a poder derribar a tus enemigos muchísimo más rápido. Pero para eso necesitamos subir de nivel la blood fruta. La espada no me voy a centrar mucho en ella porque es una espada que tú vas a tener. No me gusta hablar mucho de ella porque a mí no me gusta jugar con la espada porque es muy complicado. Y la de nivel y aparte de no hace gran daño como harías con combate. Y la pistola también tiene su forma de cómo subir de nivel que más adelante lo podremos ver. Vuelve y refiero. Estas son guías básicas para que usted prenda con un mismo base. Si se fijan mi personaje está en nivel 2. Dígase que también soy un principiante. Quise empezar así para con ustedes crear este pequeño tutorial y así tener esta parte 1, hacer una parte 2 y parte 3 para que juntos crezcamos y hagamos de nuestro personaje unos increíbles luchadores. Ahora bien, ¿qué nosotros debemos de hacer para subir esas estadísticas? Fácil, chicos. Si se fijan en el video, estamos ahora mismo caminando hacia un personaje que tiene un signo de interrogación. Este personaje te va a estar indicando unas misiones que vamos a tener que realizar. En estas misiones se especifica el nivel que debemos de tener. También especifica, por ejemplo, las experiencias que nos estaríamos ganando y el dinero que también nos estarían dando por nosotros completarla. Ojo, el dinero es muy importante porque con el dinero es que vamos a poder comprar la plus fruta que fue lo que le mencioné que dan los poderes súper especiales y las experiencias son lo que vamos a usar para nosotros poder subir las estadísticas. Estabamos claros ahí, ¿verdad? Esta misión dice que debemos de eliminar a 5 personitas. Esas que están, luego de que las aceptamos, nos vamos a dirigir en el entorno y en el entorno nos vamos a encontrar con las 5 personas que nos mandaron a eliminar. Esta cuando la eliminemos nos van a ir otorgando lo que son los beneficios que ya nos dijeron que nos vamos a ganar. Luego de que finalicemos totalmente con toda la isla que tengamos, que hayamos completado todas las misiones, nos van a estar enviando a otras islas. Y en esas otras islas nos vamos a encontrar con personajes o con contrincantes un poquito de más nivel, un poquito más fuerte. Entonces las experiencias que nosotros nos ganamos en la primera isla es cuando iniciamos. Esas experiencias debemos de colocárnoslas y subir nuestra defensa y subir nuestro combate para que cuando vayamos a otra isla a viajar nosotros podamos enfrentarnos con ellos. Ya si quieres saber con qué nos vamos a encontrar en la segunda isla, te voy a dejar el video hasta aquí para que dejes un like, comentes y dejes en la caja de los comentarios qué te parece esta primera guía. Eso es lo básico que tienes que hacer. Hacer misiones, pelear y todo bien. Ahora bien, si este video llega a 100 likes, te prometo hacerte la segunda parte que es cómo vamos a viajar a esas islas y en esas otras islas con que nos vamos a enfrentar. Cómo también conseguir lo que son las frutas, cómo subir las pistolas, cómo subir lo que son las espadas. Todo aquí te lo vamos a enseñar paso a paso porque para eso estamos, para aprender todos. Si se fijan, mi personaje está a nivel 2, como ya le mencioné y poco a poco lo vamos a ir subiendo junto con ustedes para que no se sientan abandonados. No quería hacer el video con un jugador muy poderoso porque ustedes quisieran entonces llegar a ese nivel, pero vamos a hacerlo por parte. Yo empecé con una cuenta nueva para ayudarlo a ustedes a subir de nivel. Mediante yo vaya subiendo, ustedes también van a ir subiendo. Así que ya saben chicos, bendiciones y dejen en la caja de los comentarios algún saludito para poder saludarlo en el próximo video. Desde hoy arranca la iniciativa de un BloodFrust para que todos crezcamos. Bendiciones, chao. Bendiciones, chao.